¿Qué es la clase política venezolana? Todo eso es verdad, pero nosotros también tenemos que ver el espejo, nosotros tenemos que ver nuestra conducta, nuestra actitud, en tanto que ciudadanos, nunca va a haber aquí mejores gobiernos, hasta tanto no haya ciudadanos que lo exijan, de manera consistente, de manera firme. Nunca habrá aquí mejores liderazgos, opositores, en tanto que no tengamos acá una ciudadanía que exija cuentas a esa oposición de su desempeño, de su eficiencia, de sus logros, o que por lo menos, si lo que tiene son derrotas, que aprenda de sus derrotas. Digo todo esto porque este fin de semana ocurrieron dos cosas que nos tienen que poner a reflexionar. Durante este fin de semana se perdió un tiempo valioso, se perdieron, mira, muchísimos minutos y horas en las redes. Perdónen la expresión, pero se perdió un realero. Ustedes saben lo que cuesta un gigabyte en este momento. Bueno, se perdió una gran cantidad de recursos en una olla, en una cova, en una mentira, hablando a propósito, escribiendo a propósito, chateando a propósito, tuiteando a propósito de algo que era mentira. De una olla montada para intoxicar las redes y para distraer a la opinión pública. Me estoy refiriendo, por supuesto, al famoso caso del supuesto nuevo concesionario de Ferrari que abriría sus puertas o que habría ya abierto sus puertas en la organización caraqueña de las Mercedes. Y todo el cuento que se armó, bueno, salieron expertos ferrarólogos a decirnos cuánto era el precio mínimo de una unidad de ese tipo de automóviles y cuántas inyectadoras, vacunas, toallas sanitarias, curitas se podían comprar con ese dinero. Bueno, todo lo que tú te puedas imaginar. El tema es, el punto es que no es verdad. No existe ningún concesionario nuevo de Ferrari en el país. Eso no es cierto. Existe una organización que desde hace más de 20 años presta servicio a esa marca y a otras. Comparto con ustedes la información que en la madrugada de hoy circula emitida por ese importante equipo venezolano que se llama Cazadores de Fake News, Cazadores de Falsas Noticias. Dice así. Maranero Motoxpor no es un nuevo concesionario de Ferrari en Caracas. Ha operado en Venezuela durante al menos 20 años. Algunas fotos difundidas sobre las redes son engañosas. Otras necesitan más contexto. La polémica surgió tras la publicación de un tuit el pasado 13 de enero de 2021. Tuiteros venezolanos comenzaron a difundir tres imágenes de lo que pareciera ser un nuevo concesionario de Ferrari en Caracas, una de las cuales muestra un espacio en construcción. En días posteriores trascendió que la página oficial de Ferrari muestra a un distribuidor autorizado en Caracas, la compañía Maranelo Motorsport, con la dirección Avenida Jalisco, con calle Baruta en Las Mercedes. Múltiples medios de comunicación se hicieron eco de la información y las redes sociales se llenaron de dudas y críticas sobre la supuesta instalación de un distribuidor de autos deportivos de lujo en medio del contexto de la crisis que sufre nuestro país. La investigación hecha por cazadores de fake news determinó que la compañía Maranelo Motors no es nueva. Ha funcionado en Venezuela al menos desde el año 2001 y ha tenido al menos dos sedes diferentes hasta el año 2018. Evidencias halladas mediante búsquedas de fuentes abiertas demuestran que la compañía no se dedica solamente a la venta de vehículos, sino también al mantenimiento de la flota Ferrari que se encuentra en el país. Igualmente pudimos detectar la difusión de varias fotografías descontextualizadas que no guardan relación con una posible nueva sede de la empresa Maranelo Motorsport que funcionará en Caracas y cuya ubicación exacta hasta el momento es desconocida. Bueno, por ahí va la información, pero recuerden ustedes siempre que para que una noticia falsa funcione tiene que tener un pedacito de verdad, no tiene que tener un gancho que logre atraer o que logre engarzar la atención de la gente. Es decir, tienen que decirte algo que a ti te interesa escuchar, por lo cual tú estés en preacuerdo, por así decirlo. Entonces, efectivamente en Venezuela existe una situación absolutamente insoportable desde el punto de vista económico que tiene un impacto social y humanitario gravísimo. Entonces, nos tiran ese hueso para que nosotros como jauría caigamos encima a hablar y hablar y hablar pistolada sobre eso, que es mentira. ¿Por qué digo que esto es grave? Porque una opinión pública intoxicada en este país es exactamente lo que el régimen necesita para seguir haciendo y deshaciendo con muy bajo costo o con costo inexistente. Entonces, caramba, ponen preso a un opositor ruso al régimen de Putin, el señor Navalny, señor que lidera a la oposición en Rusia, que el régimen ruso intentó asesinarlo por envenenamiento, con un veneno radioactivo que al parecer es usado desde hace muchísimo tiempo por las agencias secretas de desde los tiempos de la Unión Soviética. Bueno, y el señor sobrevive al proceso de envenenamiento, lo salvan unos médicos alemanes para donde pudo ser trasladado, anuncia su regreso a su país. Y bueno, tú ves a unos políticos venezolanos de oposición clamando por la libertad del ruso Navalny porque es una violación de los derechos humanos y bla, bla. Bueno, hermano, repito, mientras la opinión pública está pendiente de un concesionario Ferrari que no existe y mientras los políticos nuestros están demasiado preocupados por lo que ocurra o no ocurra con el jefe de la oposición rusa, aquí en nuestro país, aquí en nuestro país hay cinco trabajadores humanitarios que están presos por salvar vidas, presos por salvar vidas. Así como me escucha usted lo que está ocurriendo con los activistas de la organización no gubernamental Azul en Positivo es algo que clama al cielo. Este no es un tema de especialistas, chicos. Este no es un tema de la sociedad civil, de los activistas de derechos humanos. No, este es un tema de la gente. Este es un tema de los ciudadanos. Este es un tema de todas esas familias zulianas cuya vida hoy está en peligro porque la asistencia, la ayuda, el apoyo que recibían de los trabajadores humanitarios de Azul de Acción Zuliana en Positivo. Bueno, ya no la van a recibir. ¿Por qué? Porque están presos. Entonces paso a compartir con ustedes otro material que me parece ciertamente relevante. Organizaciones de la sociedad civil venezolana exigen libertad para los miembros de la ONG Azul Positivo. Miembros de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia exigieron este 14 de enero una rueda de prensa a la liberación inmediata de cinco integrantes de la ONG Azul Positivo. Se trata de Johan León Reyes, de Jordi Bermúdez, de Lainer Gutiérrez, de Alejandro Gómez y Luis Ferrebús, detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, el martes 12 de enero a las 11.30 de la mañana en la sede de la organización en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Asimismo, exhortaron a la Coordinación de las Naciones Unidas que elabora en el país a que se manifieste inmediatamente ante este hecho. Azul Positivo es líder en asistencia a las comunidades más vulnerables en temas de emergencia humanitaria compleja. Por eso exhortamos a la Agencia de las Naciones Unidas a emitir un pronunciamiento urgente que hasta ahora no lo han hecho, expresó el Coordinador General de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, el señor Juan Berríos. Berríos, junto a Alberto Nieves, de Acción Ciudadana contra el SIDA, y Feliciano Reina, de Acción Solidaria, fueron los voceros para informar sobre la situación actual del personal de Azul Positivo, que ya cumplieron 48 horas detenidos y no les han permitido tener contacto con sus abogados, quienes se dirigieron a la sede de la GESIN, y fueron informados por funcionarios que los activistas estaban sometidos a una jurisdicción militar y que posiblemente serían trasladados al hospital militar para un chequeo médico. Luego de 24 horas fue que les permitieron el acceso de alimentos y para el pasado 14 de enero serían presentados ante los tribunales militares. No se han tenido acceso a acusaciones, actas y menos a los supuestos delitos que les imputarían, destacó Berríos. Hay que actualizar esta información. Ya fueron presentados a tribunales, fueron presentados ante un tribunal civil, ante el Tribunal Cuarto de Control en Zulia. Sin embargo, esto, como planteé el viernes, no hace menos repudiable el atropello. Por su parte, el representante de AXI, el señor Alberto Nieves, suprayó que en este 2021 todas las organizaciones arrancaron alarmadas ante el oleaje de persecuciones, ataques y hostigamiento por parte de los funcionarios del Estado. Esto afecta a nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. En estos momentos, Venezuela vive una de las mayores crisis de emergencia humanitaria compleja. Y en el caso de las organizaciones que luchan contra el VIH, desde hace ya muchos años estamos siendo atacados, expresó Nieves. Ante ello, recordó que la Fundación Manos Amigas por la Vida fue visitada el 15 de febrero de 2018 por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes allanaron su oficina en la ciudad de Valencia, detuvieron a cinco de sus integrantes, decomisaron medicamentos antirretrovirales, equipos médicos para las personas portadoras de VIH y otras en situación de pobreza extrema. También suprayó el hilo de hostigamiento del que recientemente fueron víctimas, la ONG Convite y la abogada Rocío Sanmiguel. Todas estas amenazas, dijo, no nos van a inhibir. Los tres voceros recordaron que Azul Positivo funciona desde el año 2004 en el Estado Zulia, la región con más afectados por VIH. Además, agregaron que los principios de derechos humanos de Azul Positivo están enfocados en el desarrollo de actividades directas por las comunidades de personas gays, lesbianas, transgéneros, transexuales y otras en situación de calle. Hasta la fecha, la organización ha atendido a 9000 personas. Adicionalmente, realizan campañas de prevención y detección del VIH. Bueno, esto es parte de la información. Repito, esto está ocurriendo en términos reales. ¿Qué ocurre más recientemente con la gente de Azul en Positivo? Bueno, que están formando parte del mecanismo humanitario del cual participa, por cierto, el Gobierno Nacional a través de la Cancillería y la Oficina de las Naciones Unidas en Venezuela. Ellos están estrechamente relacionados además con la ACDUR, la Oficina de las Naciones Unidas para el Tema de los Refugiados. Y están operando programas de apoyo económico y de apoyo alimentario a las familias de estas personas que son víctimas de estas enfermedades catastróficas. Porque otro de los dramas es que estas personas no solamente tienen limitado acceso a los tratamientos, sino que tienen hambre, están desnutridos. Por eso son presas más fácil aún de estas enfermedades. Y esta organización da apoyo a esas comunidades y a esas familias. Pues bien, estas personas están siendo hostigadas, han sido criminalizadas. Hoy están presas y parece que van a ser juzgadas por el horrendo delito de ayudar a los demás. ¿Me entiendes? Y mientras tanto, mientras esto está ocurriendo en el país real, mientras esto está ocurriendo en la Venezuela de verdad, entonces la opinión pública está persiguiendo Ferraris que no existen. Ustedes me entienden el tamaño del ridículo. Ustedes me entienden el llamado urgente a que tiremos un cable a tierra fuerte que nos permita dar las peleas que son. Porque si los defensores de derechos humanos no tienen quien los defienda, si los defensores de los derechos humanos no tienen eco en sus dolientes, entonces, bueno, van a descabezar a esas organizaciones. Y este país, que ya no tiene gobierno y que tampoco tiene oposición, se va a quedar incluso sin esas estructuras de activación de la solidaridad elemental más básica. Por eso les digo, correlacionen la necedad de los Ferrari fantasmas con la realidad de los luchadores, de los trabajadores humanitarios, hoy secuestrados, hoy criminalizados, hoy perseguidos, hoy presos. Vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre todo esto. Un detallito. Las pocas personas que siguen el maltrecho campeonato de béisbol profesional en Venezuela advirtieron que en este fin de semana los juegos tuvieron un retraso de aproximadamente 30 minutos. La razón de tal retraso fue una acción de protesta de los peloteros, de los jugadores, porque no han recibido los pagos correspondientes a su participación en la actual temporada. Imagínense ustedes. Es decir, esto que ocurrió fue una especie de operación morrocoy en protesta por esta situación de incumplimiento salarial. Yo simplemente les quiero decir lo siguiente, con todo el respeto, pues, que me merecen los jugadores profesionales de béisbol. Son trabajadores, son atletas, son personas que hacen un esfuerzo y esperan una retribución. Todo eso ha parado además por contratos. Pero si los jugadores de béisbol profesional se están quejando porque no cobran, cobran tarde o cobran mal, imagínense ustedes cuál es la situación de los maestros venezolanos. Imagínense ustedes cuál es la situación de las enfermeras venezolanas. Imagínense ustedes cuál es la situación de ese 96% de ciudadanos que, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida, está en situación ya de pobreza por ingreso y que no aparece mágicamente en las estadísticas que dice manejar el gobierno. Entonces, repito, nosotros tenemos muchas cosas que resolver aguas arriba. Tenemos un gobierno terrible, el gobierno venezolano, el régimen que desgobierna Venezuela desde hace ya dos décadas. Bueno, cada quien puede tener su juicio. Yo simplemente le doy dos detallitos. Ellos perdieron dos oportunidades irrepetibles, irrepetibles. Perdieron la bonanza petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia. De toda nuestra historia. Los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos venezolanos anteriores. Desde el cacique Huaycaipuro hasta Caldera 2. Imagínate, deflactando la cifra incluso. Esa la perdieron. Pero también perdimos el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Es el momento en el cual un país tiene a una parte muy importante de su población en la edad productiva. Durante muchísimo tiempo se dijo Venezuela es un país de muchachos. Y era verdad. Nuestra población era mayoritariamente juvenil e infantil. Bueno, cuando llegamos por fin al momento en que la mayoría de la población estaba en edad productiva. Ah, bueno, vienen estos irresponsables y generan la crisis que generaron, la hambruna que generaron y la falta de oportunidades, la destrucción del aparato productivo que hicieron para que ese bono demográfico, es decir, esa mayoría de la población en edad productiva, no tuviese otro camino sino que irse del país. Y ahí tenemos nosotros cinco o seis millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras. Bueno, tenemos esa desgracia de gobierno y tenemos una oposición que en 20 años ha sido incapaz de articular una respuesta victoriosa frente a ese desastre. Una oposición que incluso cuando ha tenido grandes éxitos, que los ha tenido, se ha encargado ella misma de destruir esos éxitos y de destruir incluso sus propios liderazgos. Eso lo tenemos. Ahora, si eso es verdad, ¿qué esperamos nosotros los ciudadanos para enseriarnos más? Yo simplemente les dejo eso como reflexión. En este fin de semana, nuestros trabajadores humanitarios de Acción Zuliana en Positivo fueron hostigados, criminalizados, detenidos, presos y presentados a un tribunal. Y mientras tanto, la opinión pública estaba persiguiendo unos Ferraris inexistentes. Entonces, pensemos, pensemos, pensemos y actuemos. Pensemos y cambiemos de actitud y de conducta, porque en eso se nos va la vida literalmente. No la vida en abstracto, la vida del país. Estoy hablando de la vida de nuestras familias. Estoy hablando de nosotros mismos.